Los yudocas cesarenses Arcángel Barbosa García y Ángel David Berrios Granados asumen desde mañana las competencias en el Mundial de Judo Sub-21 que se disputa en Miami, Estados Unidos. Berrios Granados, con 16 años, compite en los 60 kilogramos e inicia combates este miércoles, mientras que Barbosa García, de 15 años, espera su turno hasta el jueves en la categoría de 73 kilos. Los mejores ubicados al final de la competencia sumarán puntos en la clasificación del ranking global. La participación de Arcángel Barbosa en esta cita mundial es importante, pues actualmente ocupa el segundo lugar a nivel mundial en su categoría. Además, con esta, son cinco las veces que un deportista del Cesar representa a Colombia en un Mundial de Judo.